¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria in extremis del Madrid en Milán ha ganado 0-1 al Inter y como comprenderéis pues estoy muy contenta creo que ha sido un partido muy complicado no hemos hecho una buena primera parte de hecho ha sido una parte desastrosa en la segunda se ha igualado un poco más incluso creo que hemos sido un poco mejores pero bueno, al final lo que importa es la victoria tres puntos que nos traemos para Madrid y bueno, pues no se puede empezar mejor esta Champions vamos a comentar todo lo que ha sido este intercero Real Madrid 1 Bueno, pues empezaría el Madrid con curta en portería línea de defensa para Carvajal, Militao, Nacho y Alaba en el centro del campo Casemiro, Fede Valverde, Kimodric y arriba Lucas, Vázquez, Vinicius y Benzema volvía Alaba y dejaba a Hazard en el banquillo saldría Lucas Hazard que no ha jugado ni un solo minuto pese a haber estado calentando en la banda prácticamente toda la segunda parte pero finalmente pues bueno no lo ha considerado así oportuno Ancelotti creo que los cambios han estado muy acertados ahora lo vamos a ir comentando pero creo que, bueno sin ir más lejos ha sacado a Camavinga y ha sacado a Rodrigo y ha sido asistencia de Camavinga y gol de Rodrigo por lo tanto creo que ha estado muy acertado y como digo ha sido una primera parte muy mala muy 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 mala del Madrid nos han estado asediando prácticamente toda esa primera parte sí que hemos tenido algún acercamiento algún intento de presión pero en líneas generales ha sido desastroso el equipo estaba muy estirado no había centro del campo y ha sido muy complicado generarles a ellos esas ocasiones de gol en el minuto 5 ya ha sido el primer disparo del Inter del Autaro pero bueno pese a eso pues hemos sabido aguantar creo que el mejor de la primera parte lógicamente ha sido Courtois que si no llega a ser por él nos hubiésemos ido muy fácilmente pues con dos o tres goles encajados en el descanso y después de este primer disparo del Autaro en el minuto 8 otro desajuste defensivo del Madrid disparaba a Yeko dentro del área y paraba Courtois sacando el pie insisto el mejor de esta primera parte ha sido Courtois lo cual habla de lo mala que ha sido esa primera parte porque pues bueno cuando el mejor de tu equipo es el portero lógicamente porque no has estado haciendo las cosas bien en el minuto 13 ha habido un disparo fuera de Casemiro fuera por muy poco me ha recordado mucho al disparo contra la Juve en esa final de Champions pero esta no la ha metido se ha ido fuera como digo muy cerquita del palo y en el minuto 18 otro remate del Autaro en el área pequeña y para donde Courtois os va a parecer raro lo que os voy a decir pero yo a pesar de todo durante estos primeros 25 20-25 minutos yo estaba tranquila estaba muy serena en casa viéndolo pese al asedio pese a las ocasiones que han sido muy claras en estos como digo en esta casi primera media hora no me he inmutado mucho no sé si es porque vengo con el recuerdo de lo que había pasado en Liga en la última jornada no sé si es porque sé que al final pues no deja de ser el primer partido de la fase de grupos de la Champions y bueno al final pues creáis que no no es lo mismo que pues un partido de clasificatoria de octavos de cuartos donde pues a lo mejor hay más tensión yo personalmente no sé explicaros por qué pero estaba tranquila estaba confiada sabía que el equipo al final iba a sacar el coraje iba a sacar la garra y pues por lo menos iba lógicamente a dar la cara ¿no? que es lo que lo que se espera de este Madrid el Madrid poco a poco ha ido ganando terreno en el minuto 35 han sacado un córner que casi marca militado de cabeza la ha rematado muy cerquita del palo se ha ido por muy poco pero es que respondería el Inter con una doble ocasión es que durante la primera parte nos han tenido encerrados como digo salvo algún acercamiento puntual la primera parte ha sido muy mala como he dicho al principio el equipo muy estirado sin centro del campo sin control del balón ya pensaba en el descanso que iba a venir bien Camavinga y Hazard pensé que iba a meter a Hazard sinceramente y lo mejor en este descanso era el resultado lógicamente pues el haber aguantado un 0-0 con el asedio que hemos tenido en la primera parte y habiendo sido mucho mejor el Inter pues el 0-0 era lo mejor que nos podía estar pasando porque dejaba el partido completamente abierto para la segunda parte donde podía pasar cualquier cosa podíamos cambiar de sistema en el descanso podíamos cambiar de táctica podíamos meter jugadores nuevos cambiar bueno cambiar muchas cosas y con un 0-0 pues nos dejaba la puerta abierta a que ocurriera cualquier cosa en el partido que pues finalmente nos hiciera ganar empezaba la segunda parte sin cambios y ya salimos mucho mejor que en la primera parte con más orden mejor posicionados con más control del balón sabiendo presionar mejor pero en el minuto 53 ha habido un córner sacado por el Inter remataban de cabeza a Bocajaro y paradón bestial de Courtois creo que ha sido la bueno de las pocas veces que ha aparecido Courtois en esta segunda parte y Salvador como siempre pero la buena noticia era que en esta segunda parte como digo no estaba apareciendo tanto Courtois no se le ha visto casi nada y eso es buen indicativo buena señal de que se estaban haciendo las cosas mejor respondería este córner de nuevo el Madrid con una buena jugada de Vinicius y Benzema que remataba Carvajal que paraba el portero bien Carvajal ahí subiendo intentándolo encarando centrando atreviéndose a disparar como digo viene el Madrid en esta segunda parte salvo la ocasión del córner el Madrid me estaba metiendo al Inter en su campo pero con el paso de los minutos este primer arreón del equipo pues se iba suavizando el Inter también daba un paso al frente para evitar ese asedio inicial y bueno poco a poco se iban igualando las fuerzas en el minuto 64 Ancelotti ha hecho el primer cambio saldría Rodrigo por Lucas Vázquez buscando más ataque ahí os prometo que cuando ha salido Rodrigo le he dicho a mi marido si te vas ahora al baño o a cualquier sitio que sepas que te vas a perder el gol de Rodrigo porque hoy Rodrigo va a marcar me ha mirado así un poco como diciendo estás loca pero bueno déjala ella con su locura y finalmente pues me ha dado la razón pero el Inter también hacía cambios y había salido Dumfries que nos estaba haciendo la vida imposible de verdad que cambio como se ha notado cuando ha salido ha hecho todas las jugadas por la banda derecha y se ha ido de casi todos llevando muchísimo peligro a la portería de Courtois que como digo pues bueno afortunadamente ha estado hoy súper acertado nos ha salvado de muchas y ha conseguido mantener ese 0-0 manteniendo el partido abierto para que pudiésemos pues finalmente ganarlo o al menos empatarlo el empate hoy no era malo tampoco jugábamos en Milán bueno sinceramente no creo que hubiese sido un mal resultado si finalmente hubiese acabado 0-0 y a partir del minuto 70 se ha empezado a activar Vinicius en el minuto 70 ha hecho un jugadón por la banda izquierda que no ha llegado a nada ha llegado a algo no ha llegado a nada pero que jugadón ha hecho o sea se ha ido de todos les ha sentado en el área y como digo pues bueno al final el remate no ha cogido portería pero a partir de ese minuto se ha empezado a activar muchísimo tenía mucho ritmo el partido ahora en el minuto 78 buen balón de Fede Valverde para Benzema que remataba de cabeza y se iba fuera por muy poco aquí yo creo que han sido los mejores minutos del Madrid entraría acto seguido Camavinga por Modric Modric como siempre increíble siempre o sea hay que aplaudir siempre a este jugador en los siguientes minutos Vinicius ha seguido disparando ha seguido complicando mucho a la defensa del Inter y como digo muy acertados los cambios de Ancelotti porque en el minuto 89 balón para Camavinga que de primeras la dejaba en el área llegaba Rodri y también de primeras remataba y gol 0-1 minuto 89 asistencia de Camavinga que había salido hacia poquito por Modric y gol de Rodrigo como bien aventuré que le daba la victoria al Madrid y bueno creo que bueno no sé si puedo hablar del resultado justo seguramente pues la gente del Inter la gente del Barça la gente del Atleti crea que ha sido injusto esta victoria por parte del Madrid crea que no se lo merece yo por mi parte estoy muy contenta primer partido de Champions hemos sabido aguantar también hay que saber aguantar a este tipo de equipos hay que saber aguantar cuando el equipo contrario en su campo sale a ganar el partido sale a meterte en el área a encerrarte lo consigue y oye pues se ha sabido aguantar el resultado se ha sabido mantener el tipo se han hecho los cambios necesarios los ajustes necesarios y al final pues oye después de muchos intentos porque tampoco es que el Madrid no haya tenido ninguna ocasión ocasiones ha tenido muchas el Madrid para ganar este partido y al final en la última de ellas pues han acertado y el balón ha ido para adentro pues oye esto es fútbol creo que no ha sido un resultado injusto como digo creo que el Madrid ha tenido ocasiones aunque el Inter también ha tenido muchas pero al final pues esto es fútbol es lo que puede pasar y yo me voy muy contenta a la cama porque empezamos la Champions de este año con victoria en Milán que es muy difícil siempre y complicado así que nada me gustaría saber lo que os ha parecido a vosotros el partido me gustaría saber quién os ha parecido mejor quién os parece que ha destacado más dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!